Hola que tal mi gente, yo soy Pedro Montero, tengo 28 años y estoy aquí en Factor X representando. Mi pasatiempo favorito es hacer beats de canciones, yo hago musico urbana y yo mismo produjo mis propios beats, mis propias bases para grabar mis canciones. Bueno yo estudié sonido en vivo y en estudio en una academia aquí en Santa Cruz de la Sierra y de verdad fue un sueño realizado a lo que siempre quise hacer. Y lo hice y creo que es algo que me va a ayudar en toda mi carrera y en toda mi vida. Mi película favorita se llama Fenómeno, actúa John Travolta en ella, es una película buenísima y se la recomiendo. Mi mejor amigo se llama Fabrikson, vive en Brasil, espero que pueda ver esta notita, brother un abrazo y te trae mucho. Bueno si tuviera la oportunidad de visitar un lugar que me encantó, pero junto a mi familia allá, sería Mar del Plata. Tuve la oportunidad de ir, pero cuando no tenía familia y me encantaría llevarlo a mi hijo y a mi esposa que conozcan ese maravilloso lugar. Espero que me quiera un gustazo compartir con ustedes y espero que podamos compartir un poco más, que sea de música y de lo que sea por las redes sociales. Chao, chao.